La propiedad del divertido de Pedro Gudiño en la comunidad del Bagual en Yacuiba recibió un nutrido grupo de productores chaqueños para hacer eco en esta zona productiva del país del lema de Agroterra, rompiendo paradigmas, consigna de trabajo de esta compañía en la presente campaña de invierno 2018. El anfitrión del encuentro describió que sus campos maiceros fueron cultivados mediante siembra directa y manejos que incluyen pre-emergentes recomendados por Agroterra. Estamos trabajando con siembra directa y hemos hecho un manejo desecando con productos del glifosato y otros productos más como estaranes y bueno diferentes productos no depende de la siembra que estamos haciendo, la siembra de soya hemos hecho con otros productos. Estas siembras son los primeros días de enero, hemos empezado por otros lotes que son al 4, estas siembras son del 11 de enero más o menos y desecaciones hacemos mayormente 20 días atrás, comenzamos. Estas son siembras del mes de este. Y de ahí hemos empezado a trabajar con pre-emergentes para asediar el control ya para más adelante. En maíz hemos hecho el frutulec, atracina, que para el control de maleza de hojas angostas y hojas anchas. En refuerzo a este punto, José Arevalo, responsable de Agroterra en la zona sur, enfatizó el uso de los herbicidas pre-emergentes empleados en los terrenos de Gudiño, además de fertilizantes de la línea Yara. Hicimos ya la aplicación con nuestro producto de estrellas que es el frutulec, un producto a base de ingredientes y sazofrutoles que es un herbicida pre-emergente. En esta propiedad hicimos casi la gran parte de toda el área, pero lo que validó fue el trabajito este que hicimos en las primeras aplicaciones, le gustó al productor y sacó para toda el área y bueno, el productor ahorita está muy contento con el manejo que hicimos, con el herbicida pre-emergentes de flutulec, con el manejo de control de plagas, con el tema de control de espodóctera, con nuestros tres fisiológicos de última generación que tenemos, que estamos con el exal de Dow, nuestro triflumurón y nuestro zumo. Y bueno, en el tema de fertilización foliar también hacer un énfasis que ahí nos apoyó bastante el tema de Yara, con un producto Crolay. A manera aclaratoria, Willy Sandoval, encargado de desarrollo de la firma Corteva, describió los híbridos maiceros empleados en este campo. En esta oportunidad, vinimos a mostrar algunas cosas digamos particulares del DAS 3383, como dije en principio, principalmente el buen color que tiene, comparado con el 710, que en nuestro mercado informal de granos, por ejemplo, el comprador siempre busca de primera mano un grano de mejor color, digamos, más anaranjado, más rojizo. La División de Maquinaria y Lubricantes de Agroterra, al mando de su gerente Rodrigo Carrasco, aportó a este encuentro en tierras chaqueñas con la prueba de campo de su sembradora Super Walter W630, caracterizada por su eficaz distribución de semillas, ya sea de maíz, soya y maní. Nosotros estamos muy contentos, hemos podido evidenciar al momento que nuestro cliente ha empezado a la cosecha, él actualmente cuenta con dos sembradoras Super Walter y bueno, hemos podido presenciar de manera directa con todos nuestros amigos productores la eficacia de la siembra, que da como resultado una buena cosecha, eso es bastante importante recalcar. Nuestra sembradora siempre se ha particularizado por tener una excelente distribución en lo que son semillas, cuenta con cajas de 54 marchas, lo cual nos permite a nosotros poner en el suelo la cantidad de semillas que nuestro cliente necesita, entonces de esa manera, como les decía en un principio, podemos obtener muy buenos resultados. Finalmente, Jacob Peter Friesen, agricultor de Colonia Florida, comentó su experiencia de trabajo con relación a Agroterra. Yo estoy trabajando con también, estoy trabajando con la empresa Agroterra, y todo producto estaba bien nomás, y estoy tranquilo, y yo también he sembrado este variedad nuevo el maíz, el 3383, y por eso que se ve bien, nomás va a rendir bien, nomás estoy conforme con eso. ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL ECO RURAL